con nancy, que es lo que vendía, que es lo que vendía, las tortillitas con limón, iba a venir al campo, las tortillitas y a como las daban, pregúntele, Alfredo vení, 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 después me voy a bajar, después me voy a bajar el manguito, si saben como me gusta a mí el jugo ese, pero en bolsitas, de esas bolsitas de charamusca, como la charamusca pues, como la charamusca, ya no lo hice nada ni quiero no me deja mal pelado después de el día que me mordió el paso ¿Para que vos fuiste? que andaba tú y me mordiste el paso del en vivo ¿de qué? no es que vea que en el video dijimos que ustedes siempre lo ponen acá en la calle cerca pero de vez en cuando no de vez en cuando solo es para verles el físico nada más por ejemplo cuando ajá no es que no se escucha el agua el agua como es el agua ustedes que son estudiadas el agua o el agua 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 oh ya estoy ya estoy pues si de que estábamos hablando oh mírenme si yo le voy a poner un ejemplo ¿verdad? digamos de que esté así ¿verdad? y entonces quiero hacerle una pregunta a Joche Joche si te vas a trepar al palo pero lo haces con cuidado casi no se escucha ¿verdad? entonces ahora si yo me le acerco y le digo Joche si te trepas al palo pero no te pongas a reír mira a ver si te trepas al palo de mango pero lo va vamos a ver vamos a ver a Lipe vamos a ver a Lipe vamos a ver pero sin reírte Lipe vamos a ver a Lipe el que de ría pierde vaya el que de ría pierde vaya en serio vaya ya yo creo que han estado practicando ¿verdad? mmm como Lipe mmm el de tipo tío el de la OPSO el de su agua de tío y el de arraso de los tumores vaya y a ver cipotes cuénteme este que de nuevo digamos que vamos a hacer hoy que ando por estos lados que vamos a hacer que planes tenemos vamos a ver que reto Joche vamos a empezar con Joche aquí ah verdad vamos a ver Joche que los pongan así lo que caiga ya dijimos Lipe también lo que caiga lo que caiga Emily lo que caiga lo que caiga si hombre están con todo va y no dicen que ustedes son tímidos que no les gusta hablar que son penosos en cámara que no sacan los dientes cuando están enfrente de la cámara que no comen tortillita cuando están en cámara no no es que saben saben ustedes conocen a Luisito Comunica verdad él es un youtuber pero súper famoso bien 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 famoso por cierto anduvo aquí por El Salvador entonces él contesta a veces preguntas que le hacen personas así verdad que quieren este seguir el camino de él verdad ser famoso porque todo mundo es lo que busca verdad ser famoso darse a conocer porque quien de ustedes sube una foto para que nadie la vea nadie verdad valga la redundancia si suben una foto si suben una foto en facebook es para ver reacciones verdad ver corazoncitos likes comentarios exacto todo verdad ahí estamos de acuerdo exacto ajá o vaya entonces dice Luisito Comunica verdad y esto va para ustedes porque es para todo el mundo verdad de que uno cuando graba no tiene que tener pena tiene que hablar dice porque él ya tiene varios años verdad entonces todo lo que dice es gracioso donde sea que él va y se pone a estar platicando la gente le gustan los vídeos millones y millones y millones de 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 vista igual que el 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 cipotillo aquel jajajaja entonces lo que les puedo decir a ustedes a todos verdad porque siempre este hacen videos con con Richard no esperen no esperen y yo me les voy acercando y ustedes allá vamos a ir a parar allá allá se van alejando miren les voy a dar un consejo a ustedes a los cuatro porque Manolo está muy chiquito ustedes cuando Richard ande grabando pues acérquense ustedes platiquen, broméense entre ustedes mismos cualquier dundera porque yo es lo que les digo en los videos a mí, ustedes han visto varios videos son aburridos pero los han visto entonces van a ver lo natural yo no trato de copiar a nadie sino que si caí mal caí mal pues, me equivoco me equivoco, ¿por qué? porque no somos estudiados no somos estudiados y como dice Luisito ustedes saquen lo que tengan por eso hay quienes que se molestan con Lipe porque Lipe tiene un modo igual que la Judith, ¿verdad? y lo mismo es Carmen también ¿conocen a Carmen, verdad? lo mismo es Carmen cuando ella pues ella es lo que es ella no anda aparentando nada entonces ustedes no tienen que agachar la cámara esta es la cámara la cabeza vaya por ejemplo ustedes se viaron, ¿verdad? de que yo me equivoqué yo no voy a editar ese video solo porque me equivoqué ¿quién nos equivoca? todos los equivocamos porque es que la mayoría le gusta ver bastante gente le gusta ver los videos del 4K porque ustedes se fijan el apoyo que recibe Jonathan cuando él está grabando en vez de que todos los integrantes se alejen no todos se reúnen y ellos ellos sacan un video de cualquier cosita de cualquier cosita pero o sea le ponen el ambiente entonces es lo que yo les quiero decir a ustedes que cuando vean de que Richard esté grabando ustedes ustedes mismos ustedes mismos bromellen es lo que les gusta ver la gente que platiquen que se tiren su bromita porque es bien bonito uno llegar del trabajo y hasta ustedes mismos pues pueden ver en los videos wow fíjate que yo hice esta broma o yo me puse a sonreír aquí fíjate que yo los videos que leemos hasta apenas me ha dado al lado que yo es que no 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 práctica prácticamente la clave está de que hagan de cuenta y casos que no están grabando que no están grabando o sea no volteen a ver aquí quiero ver a dónde aquí aquí a dónde está la cámara como 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 dijo como dijo ya di cuenta cámara a ver es lo que como dije te voy a mandarlo que tenía tres cámaras tres cámaras tres cámaras tres cámaras no di cuenta es bien bonito porque saben cuál es este lo que los caracteriza ayúdeme caracteriza 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 vamos a ver no puedo como como caracteriza 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 ok uno uno ser ser como es o sea natural ojo ojo algo bien importante muy importante no chavacanada y no malas palabras porque uno se puede si ustedes se fijan yo soy bien bullisto la gente tiene que cuando yo estoy hablando tiene que bajarle volumen al a los videos porque hablo demasiado fuerte por eso me acerco porque solo la voz mía no más se escucha entonces ustedes tienen que ser así o sea lo que lo que son pues nada de querer puchica yo la reíe la reíe porque me equivoqué no la gente quiere quiere oírlo que platiquen que se estén divirtiendo a mí me dicen carlos cuando llegues platica con los hipotes allá porque nos gusta verlo decirle a lipe me dicen que no cambia lo único que le gusta a la gente es supuestamente verdad a mí no me molesta yo te lo voy a decir aquí cara a cara a mí no me molesta verdad porque ojo soy hombre y yo creo que ninguno de ustedes que lipe se viste igual que las camisitas de emely porque había habían veces de que veían las camisitas de emely así y veían los escotes de lipe verdad ahora bien voy a aclarar algo esas personas son personas o sea de mayores pero porque nosotros ya estaban acostumbrados estaban acostumbrados me dice que ya lipe que se ponga su camisita se va a ver bien bonita y se va a ver más respetuosa cuando se pone así me dice que enseña los pechos me dice que es lo que va a pasar que es lo que va a pasar va a llamar la atención y es odio verdad claro que sí 100% va a llamar la atención pero ya sabemos de puro hombre de puro hombre pero en los últimos videos si ya vemos a lipe ya más más ya después de los videos de cámara va ahí no importa va ahí es que está pero ahora Joche también lo mismo me dijeron Joche tiene que ser como es como se sienta cómodo Joche es muy tímido Joche tiene que aparentar lo que es Ander estamos bien ahí con con Ander está está niño ¿verdad? ¿cuántos años tienes Ander? 14 14 años 14 ahora Emily Emily pues para los que poco la ven en el canal J6 en donde yo voy a estar subiendo el video bueno que vamos a continuar en el otro permítame con con